Buenos días mis queridos niños, les habla la maestra Andriani Torres de la unidad educativa Generalísimo Francisco de Miranda. Área de aprendizaje, relación entre los componentes del ambiente, componente, preservación y conservación del medio ambiente. Aprendizaje será alcanzado. ¿Qué es la lluvia? ¿Beneficios y por qué llueve? La lluvia es un fenómeno meteorológico que consiste en caer el agua en forma de precipitación. Líquidos de las buques, beneficios de la lluvia, ayuda a que las plantas se alimenten y crezcan. Se llenan los ríos, mares y lagos, los cuales son muchos hogares de especies. Limpia y purifica el aire. Con la lluvia podemos regar nuestras plantas sin desperdiciar el agua potable, entre otros, porque llueve. El sol calienta el agua de los océanos, ríos y lagos que suben a la atmósfera en forma de vapor. Tarea. Realiza en casa con papi y mami un paisaje lluvioso. Ok, meninos, nos vemos en la próxima oportunidad. Besitos, los quiero.